Bueno chicos, en el video de hoy vamos a probar bebidas, bebidas malas que encontramos, bueno que encontramos Vamos a poner acá los jugos que me van a estar acompañando, vamos a empezar a añadir melón ¿Reinofrense? Spike, Spickling, melón, bebida de melón Ok Es casi como eso O sea, los que si han visto los juguitos que vienen así en el de acá, si saben a lo que me refiero, que es casi como tomáis un juguito así Tiene un buen de gas Dice aquí, realmente gasificado Sí, trae un buen Dice a vermelón Eso le quita tantito de gas pero le echaron un buen Este dice que es de Corea Yo le doy un 9.5 Yo le doy un 9 Un 8 Yo 9.5 porque si se pasaron con el gas Tiene mucho gusto Un buen Vamos a poner esta Y vamos con una de las Uno Que las portadas si me gustó mucho El de cerecita El de cerecita Tiene dos Que este es Mexicano Un poquito mexicano Prueba Prueba tu primer Prueba tu primer Lo pruebo No te va a gustar pero si No se debe estar tu hacer esa Huele olor Esa pues si asuda Huele olor Huele a medicina ¿Qué idea es? Sí Es que la le tomé como dos guanquitas pero sabe el tiempo Sí no Si no Me va a gustar Dos yo creo Un uno ¿Tú? Dos 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 Sí no, no está bueno, no lo probé No se lo recomendamos Esta no sé Pero creo que si va a estar en el quino pero antes vamos con esta esa si ya puedo abrir y yo no estoy en el único ¡Abulo! esta se llama mogu mogu de... pesa con nata de coco producto de tailandia la ve como se ve hay trozos de fruta esta bien yo creo que es un 10 si yo también un 10 esto es chida esta bueno de fruta entonces 10 también esta al final va esta esta es coreana también de uvas verdes y no se que mas puré del sur hay tai bon bon se llama esta a ver a ver esta rica si esta rica si esta rica y esta es de mexicana es de la misma empresa que esta es de litching a ver que tal nos va creo si huele a litching huele a ver yo me voy a probar solo por el contenido si no me lo veo no 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 este tiene un buen de gas menos 5 menos 2000 si no esta no entonces por su votación vamos primero con este este y este no tienen gas no son los mejores este no sabe mal pero no es se le echaron mucho gas precisamente para niños tiene mucho gas y estos dos definitivamente estan fuera listo ¿algo más? si estos tres fueron unos de mejores este no tanto porque si echaron mucho gas si el melonia quita tantito gas pero no si sabe bien pero si esta muy gasificado y este estos dos este que es coreano y este que es de Tailandia no tienen nada de gas y tienen buen sabor oye apenas nos acabo de dar cuenta que acá tiene una carita no es cierto ojito, ojito, boquita chapitas a mi me gustó más este porque tiene cachitos bueno chicos este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós bye bye